... Me gusta el tema de lo que pasa en redes, ¿eh? Claro, está bueno. ¿Qué es lo que está pasando en redes en este momento, Andrés? Vamos a compartir un contenido que subió Fernanda Guardia, una de las sobrevivientes de la tragedia vial de la circunvalación. Se encontró con el gobernador Martín Yallora, le reclamó porque el costo que está enfrentando es altísimo de su tratamiento de rehabilitación. Bueno, ahí lo está escuchando el gobernador Martín Yallora. Hoy los euros avalados por la ley se lavan las manos porque no está borracho. Es patrónico, ¿no? La justicia civil y el gobierno tienen que accionar. Los juicios dejen de ser un negocio y demoran los 100 años. Cuando se trata de vida impactada prácticamente. No, ni ninguna otra víctima tendrá que pasar por esta exposición. Lo único que pueden hacer es una reparación económica y educarnos como sociedad en un momento nuevo. Gracias, Miguel. ¿Y sirve el celular? ¿El celular? ¿Para llamar? No. ¿Para llamar? Toma el celular. ¿Para llamar? 3-5-1. Bueno. Muy bien, entonces, porque Fernanda Guardia fue una de las únicas sobrevivientes de la tragedia vial. Recordemos, Alan Amoedo manejaba el vehículo, que la chocó. Sí. Estaban estacionadas en un costado y murió Sol Viñolo y Agustín Burgos. Agustín Burgos. Bueno, buena la actitud del gobernador Martín Yallora. Tomenle el teléfono, viste que otros políticos dicen, no, hablen con mi secretario de prensa, que qué sé yo. La escuchó, escuchó el reclamo de Fernanda y le toman el teléfono para poder resolverle este problema de esta víctima de transición. Ojalá se lo resuelvan, ojalá se lo resuelvan. Vamos a seguir el tema de cerca, por supuesto. Algo para la prensa. Vamos, vamos.